en la cancha ritolevo fuente morante se reencontraron los jugadores de fútbol de diferentes épocas que han vestido los uniformes del club deportivo los mutilones los deportistas posaron para las cámaras de tv san jorge con la alegría de los años de juventud cuando disputaban clásicos en la cancha de la primavera en el mes de mayo del año 1959 fue creado el club rojo y negro así lo recuerda uno de sus fundadores fue una reunión informal hoy estamos volviendo en realidad 60 años porque fue en la esquina de la luz polar donde nos reunimos un grupo de amigos si lo bayona gustavo quintero toño que entero tu papá y gente que quería integrar un equipo a mí me comisionaron para traer allá a la gente de mi barrio a villanueva y la primera reunión fue informar en la luz polar que donde nació esa idea ya el 21 que es la fecha que aparece en eso ya hicimos la constitución de la primera junta directiva mi compadre en paz de cáncer alvaro son miento que suele y presidente vicepresidente fue ciro bayona que recuerdo en el momento este en tonio quintero vocal el gar castro tesorero aquí en mi persona fui secretario nosotros organizamos el equipo y empezamos a participar cuando eso entonces no había campeonatos y no eran desafíos por cartas al colegio caro a la escuela industrial después se vinculó el batallón después fueron saliendo equipos porque nosotros en ese entonces a mucho orgullo servimos como punto de referencia para crearse otros equipos jorge eliezer trigo recuerda más personas que han sido valiosas para el desarrollo y fortalecimiento del club en sus inicios uno fue creando allí muchas amistades muchos amigos como tu papá como el churi casalliego que lo vinculó en mi compadre alvaro sarmiento motilones yo tuve el honor de vincular a mi compañero de colegio caro a rito olivo fuentes que hoy por considero y en honor de esta cancha son recuerdos que aún se mantienen vivos en la memoria del cofundador jorge eliezer trigos de una institución que ha perdurado por 60 años en la actividad deportiva de ocaña y la región